¿Por qué es bueno esto? Yo creo que este libro nos muestra muchas veces que hay cosas que pasan por arriba, en tus acuerdos, en tu vida, en lo que vos querés. Te sentís como que a veces con esa rebeldía de conseguir algo, ¿utilizamos la rebeldía o no? ¿Está mal o está bien? Si no podemos ser nosotros, ¿qué energía tenemos? ¿O no? ¿Qué energía nos da? Porque eso te da falta de energía para abordar cualquier tipo, para abordar las negociaciones, para abordar conversaciones difíciles. ¿Cómo tenemos que aceptar ese desafío, ese dato todos los días y tenemos que verlo? Por eso es importantísimo que prestemos atención al estudio que hace Francesca de la Universidad de Harvard y nos muestra cómo podemos utilizar esto para mejorar en todos estos aspectos que estamos viendo, para no tener ese miedo. Y esto nos va a ayudar mucho en todo el curso nuestro sobre la toma de decisión, cómo vamos a tomar decisiones, cómo vamos a negociar, cómo vamos a investigar el comportamiento de las otras personas. Hay algo interesantísimo que ha pasado en las redes sociales. Acá en Estados Unidos, obviamente uno de los sectores más competitivos en el sector de fitness, en el sector de profesoras de aeróbic. Por lo general esta gente estaba súper producida porque es tan competitivo. Y una persona de Australia, totalmente ella, que no tenía toda esa producción, empezó a hacer lo mismo y arrebató el mercado. Entonces nos damos cuenta y se empezó a dar ese fenómeno que la gente ya no quiere ver ya no quiere ver a esa gente perfecta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Esos son los rebeldes? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la idea principal de ella? ¿Y cómo lo ve? Las personas que están haciendo el mejor trabajo en sus perspectivos campos profesionales tienden a ser los rebeldes? Entonces tenemos que cuestionar eso y cuáles son esos puntos que ellos son auténticos, generan cosas nuevas, ¿no? Tienen su perspectiva. Entonces hay algo que ella se cuestiona y ella empieza a hacer en este restaurante y ahí empieza, ahí le nace, le nace la idea de eso, pero ¿cómo puede ser? Y pidió una entrevista, pidió una entrevista con este restaurante muy muy caro en Italia. Y de ahí empieza su trabajo. Entonces, veamos como que siempre, ¿no es cierto? Tenemos, todos tenemos esta presión, ¿o no? De ser mejores, ¿no? No nos podemos conformar, pero ¿qué es lo que ¿qué es lo que exige cada uno de nosotros? Que rompamos una regla y que busquemos algo con creatividad. En la negociación, si nosotros no estamos dispuestos a romper reglas, es probablemente que nos vayan a romper a nosotros. Hay momentos en que vamos a tener que romper reglas y que la regla es que no hay regla. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber regla? ¿Por qué el otro me va a poner regla? ¿No? Yo tengo que jugarme y uno puede decir, no, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo que vos me tienes que dar. ¿Qué regla? ¿Qué regla el 50 y 50? ¿Por qué regla tiene que ser el 50 y 50? ¿O por qué el 30 y 20? Porque lo que sea. Pero en esto no podemos estar cómodos y no podemos aceptar únicamente lo que el status quo, lo que la gente, lo que nos dice. Tenemos que estar pensando que ¿cómo va a ser el futuro una vez que arreglemos en eso? ¿Cómo va a resolver? Y es más probable estamos trabajando mucho más con eso. Hasta el hecho de poder expresarnos y poder ser claros en lo que nosotros estamos buscando sin ese miedo al rechazo. Porque hay un miedo al rechazo enorme. ¿No? Este y bueno y tenemos que romper tenemos que romper con 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 esas eh quorum quote ¿no es cierto? Tenemos que romper con esas con esas reglas con esas cosas que que no nos permite realmente expresarnos a nosotros. Es una de las cosas que muestra. Por eso le he hablado de estos cinco puntos. Vamos a seguir estos cinco puntos. Hay reglas que que no nos animamos al 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 que dirán. Y es bueno lo demuestra que es bueno que es bueno que es bueno que nosotros empecemos a realmente ser nosotros. Ser auténticos. Respetar la diversidad. Ustedes han visto lo que le pasó a a Kanye el rapero. El net worth de él era 1.2 billones de dólares. O sea mil doscientos millones de dólares. Ahora Adidas le sacó su contrato vale creo que trescientos ochenta millones de dólares porque el valor de la hora porque se fue mucho más allá rompió todas las reglas rompió el respeto hizo comentarios antiseméticos no comentario sobre sobre los judíos ¿no? Muy mal muy mal entonces no estamos hablando de eso no estamos hablando de de lo que antes existía de que no hay mala publicidad antes la gente trabajaba muchísimo en decir algo para captar a los medios y en los medios uno se retractaba hoy en día no es tan así si no pregúntele a Trump a Donald Trump pregúntele pregúntele qué bien le fue creyéndose que que no porque la gente se acuerda y y lo que lo peor que tiene el social media es que si vos estás en Facebook y te gusta algo o estás en contra de alguien lo que va a hacer Will Smith exactamente lo que hace el social media es si vos si vos querés ver cómo Will Smith le pegó a Rock ¿no es cierto? va a tener no un video va a tener 100 videos te van a aparecer tantos videos que vos terminás pensando eh todo el mundo está viendo esto no cabeza no 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 es que todo el mundo está viendo esto eso es lo que hace el social media eso es lo que hace Facebook Instagram eh eh TikTok enseguida cuando se dan cuenta que estás viendo algo te muestran más entonces cuidado cuidado con eso porque hoy en día hay mala publicidad no es la publicidad existe entonces no es romper esas reglas no es romper es romper algo que tenga sentido y que y que podamos demostrarle a otro que yo soy y estoy aceptando la diversidad no condenándola ¿no? como Kanye Kanye ¿no? entonces entonces tenemos que tenemos que buscar y quiero quiero aclarar esto porque este estos puntos se prestan se prestan mucho a esa confusión y y en realidad para sobresalir este y tenemos que que ser tenemos que que estar tenemos que que romper un poco tenemos que ver hasta qué punto cuáles son esas esas normas y con todo el respeto del mundo se puede romper las reglas con respeto se puede demostrar algo se puede innovar y eso es lo que nos está mostrando este libro nos está mostrando cómo innovar y eso es lo que tenemos que hoy pensar cómo yo estoy innovando cómo yo estoy aceptando las cosas nuevas o no las estoy aceptando porque cada uno de ustedes puede ser un generador de cambio o puede ser lo contrario o pueden estar aplacando los cambios pueden estar haciendo que la gente no se sienta bien presentando cambios y tenemos que pensar eso tenemos que ver está bien qué es lo que qué es lo que hacemos entonces tenemos que aplicar un poco esto de estar incómodos uncomfortable ¿no? tengo que estar un poco incómodo tengo que aprovechar ese talento rebelde que cada uno de nosotros tiene y acuérdense yo quiero repasar esto porque quiero que nos quede algo bien en claro que memoricen esto yo les pido que busquen ¿no es cierto? son predecibles cada uno de ustedes Virginia sos predecible ¿vale? sos predecible buscas algo nuevo estás buscando algo nuevo estás desafiando las cosas algo nuevo algo para mejor no algo para no hablo de ser Trump no hablo agarrarse publicidad por publicidad hablo para mejorar un proceso tenés curiosidad explorás en las distintas formas todos sabemos acá ¿no es cierto? a través de mi libro lo digo mil veces un buen negociador es la persona que explora tenemos que explorar tenés y estás abierto a otros puntos de vista estás abierto a otro punto de vista o ya te considerás viejo o vieja ya considerás que no, 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 no yo, 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 no, no no, no, no yo a esta altura hace ese tipo de comentarios no no importa la edad no importa el color no importa nada cada uno de nosotros puede y debe tener nuevos puntos de vistas nuevas perspectivas ayudar al otro ayudar a una una perspectiva así no estés en la acción pero decir che y viste esta perspectiva viste el otro el tema está y que lo vamos a discutir es muchas veces en negociación en discusiones más importante cómo uno lo dice no sólo lo que uno dice porque yo si yo digo mal algo la otra persona no se enoja conmigo porque dije algo que lo ofendió se enoja porque como yo lo dije cuidado con eso ¿no? entonces veamos la novedad la curiosidad la perspectiva la diversidad estoy buscando y estoy aceptando diversidad me molesta la diversidad o no me molesta la escucho la diversidad lo que nos muestra el libro que para ser rebelde no es que nosotros vamos y generamos eso pero podemos ser rebeldes de cambio si nosotros aceptamos y permitimos que suceda ese cambio permitimos que otras razas otro tipo otro tipo de color de gente otro pueda comentar y aceptemos y escuchemos eso un enfoque de la vida y el trabajo que todos podemos adoptar no tiene que por qué causar problemas romper eso ¿no? tenemos que con una dosis adecuada sino tratar de ayudar a salir adelante tratar de empezar a buscar de nuevo qué es lo que esta gente estos innovadores hacen y el problema es que estos innovadores no se detuvieron y el problema es que muchas veces nosotros nos detenemos ¿no? nos detenemos porque no sabemos cómo entonces tenemos que ver cuál es esa esa perspectiva nueva que yo traigo y cómo yo la explico cómo yo la pongo en la mesa cómo yo comienzo un proyecto y lo muestro cómo algo que yo estoy trayendo está generando que enriquezca el proyecto hoy en día para negociar necesitamos pensar distinto necesitamos pensar diferente y nos necesitamos liderar nuestro propio cuerpo para salir a liderar la negociación que nos requiere justamente lo contrario a lo que nosotros creemos o el común denominador ir a hablar nosotros tenemos que ser distintos yo tengo que ir a escuchar no ir a hablar y esa ansiedad de que el otro me va a escuchar él tiene que darse cuenta él tiene no eso es como lo estamos estudiando lo estamos dando cuenta el gran error que genera eso y cuando uno lo usa reacciona y anda bien entonces uno dice pero para por qué por qué hablamos tanto por qué no dejamos hablar al otro ahí empezamos a descubrir el gran poder que tiene entonces empecemos nosotros a trabajar empecemos a a ver qué reglas cómo cómo romper las reglas que nos liberen cómo romper las reglas para que cada uno de nosotros pueda y deba estar libres y auténticos estar dispuesto a trabajar con gente que te critica te va a ayudar a crecer tenemos haciendo algo nuevo recibo un feedback no tiene que ser todo lo que yo quiera o como yo lo quiera recibo algo que me muestra que no tengo tanta curiosidad que no exploré tanto entonces tengo que trabajar más en eso recibo un feedback de lo que mi perspectiva no es tan única había otras perspectivas así ¿no? y ahí es donde tenemos que trabajar ahí está lo que nosotros tenemos que empezar a pensar distinto ¿por qué me energiza el ser yo mismo? uno se siente mejor y tenemos que serlo y hay formas no solo de serlo sino también de pedir serlo hay empresas organizaciones donde puedo hablar con con la gente y decir si vos sabes que a mí yo me siento bien de esta forma oh la gente va a decir oh uno tiene que hablar tenemos que tenemos que utilizar más fíjense en la página 53 del libro ¿no es cierto? fíjense primero es comprender para no perder el control en el proceso lean esta parte quiero que la marquen esta parte es muy importante que tengamos presente todo esto está y además todos saben tienen más de 1500 videos acá en YouTube suscríbanse es un hábito muy importante que se suscriban y que vean uno, dos, tres videos por día por semana ¿no? para lograr esa esa transformación ese empuje tenemos que romper esos los malos hábitos y empezar a buscar buenos hábitos y les repito esos cinco puntos busquemos no ser tan predecibles busquemos qué es lo que nos pone incómodos qué cosas son nuevas busquemos la curiosidad busquemos explorar busquemos tener una perspectiva distinta ver algo ver distinto y preguntar y cuestionemos si está mal ¿por qué no? esa esa conversación tan simple nos ayuda a crecer busquemos la diversidad bajo todo la diversidad está probando que es que es realmente lo que nos une es realmente lo que genera sinergia y obviamente tiene que venir de un punto auténtico que tenemos pero bueno estemos abiertos estemos abiertos gente estemos abiertos a tener eso estemos abiertos a trabajar estemos abiertos a ver esas perspectivas y acá para rematar para que vean para que estemos claro acá estamos elemento número uno de qué estamos hablando de la novedad acuérdense los desafíos veamos estos cinco elementos cómo estos cinco elementos trabajan cuántos de ustedes están perdiendo la curiosidad los están perdiendo porque ni se acuerdan de que tienen que ser curiosos o porque la rutina la rutina te hace productivo mentira mentira la rutina no te hace productivo la rutina te hace hacer lo mismo en menos tiempo y y y el que hace lo mismo siempre nunca va a obtener nada más que que uno avanza perfecto pero tenemos que empezar a romper esa rutina para buscar y explorar otras cosas no capítulo 14 y acá gente acuérdense tercer punto la perspectiva qué perspectiva tenemos tenemos todos tenemos ese ese proceso creativo que el proceso creativo trae una una tensión entre el conflicto lo que está y las cosas como como algo una visión de lo que está pasando de lo que lo que puede llegar a pasar ustedes vieron la película Sully ustedes vieron a Chesley Sully como la película está espectacular como él él tomó una decisión y gracias a la decisión que él tomó hizo todos los cálculos mentales pero él la creatividad de él la innovación fue brillante y él dice no llego no llego a New Jersey a la guardia no llego a la guardia no llego no llego pido permiso bajo en el río ¿no? le hicieron un juicio lo estudiaron hicieron todo se comió un juicio se comió semanas miserables en Nueva York explicando por qué hizo cuando salvó la vida de toda la gente hicieron todos cálculos matemáticos computadoras todo y se dieron cuenta que el avión no llegaba no llegaba salvó todas las vidas si él hubiese seguido la torre de control hubiese matado a toda la gente lo hubiese matado a todos gracias a Dios se conectó y dijo basta se van todos a donde yo me focalizo yo bajo este avión lo pongo en el agua y de ahí seguimos todo en vivo fue el último el último en salir del avión entonces no nos llama la atención como esta gente como ellos pueden ser como ellos pueden resolver de acá vamos a diversidad los rebeldes desafían constantemente prácticas roles sociales no tienen empatía analicemos estos puntos y el último punto que tenemos que ver es ser auténtico acuérdense busquemos algo nuevo busquemos tener nuevas perspectivas no ser tan predecibles busquemos la creatividad seamos auténticos y y la diversidad un fuerte abrazo a todos gracias virginia eliceo alicia ya nos vamos a hablar alicia perdón hoy estuvo como loco acá oscar bueno verte nolis carlos mirco